Amelie Morales y Rúzmel Espinosa para todo el Perú, con cariño Estoy contenta, estoy alegre, mañana por la mañana me voy de viaje Con la empresa de Don Floricio, por las rutas de mi tierra linda Chávez, San Marcos, Guay, Dona Falca, son los pueblos que voy recorriendo Hay Pach, Puchca, Ando y Chingas, voy llegando ya me he chinguerido Baila, baila, Alejandro Espinosa, ¡Eso! Corre carrito, carrito santo, siempre has corrido con tus pasajeros Como soltera, voy viajando en busca de nuevos amores Corre carrito, carrito santo, siempre has corrido con tus pasajeros Como soltera, voy viajando en busca de nuevos amores Llegando a mi tierra linda, chicha de joya, voy a tomar con mis amigos y familiares En la plaza de la plaza de Yameguín Llegando a mi tierra linda, chicha de joya, voy a tomar con mis amigos y familiares En la plaza de Yameguín Baila, 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 da mi permia y lo enfroja Vamos, ¡Eso! Dale, dale, una vueltita, otra vueltita, ¡Eso! Unita más, unita más, eso sí Unita más, eso sí Unita más, eso sí